Orozco, él es presidente de la Unifarm, de la Unión de Farmacias. El tema no es menor, nos dicen que probablemente haya un incremento en noviembre-diciembre del costo de los medicamentos que pudieran subir en el orden de un 35 por ciento, pega directamente en el bolsillo de los consumidores, la mayoría de las personas tienen que comprar medicamentos en farmacias porque no están afiliados ni al Seguro Social ni al Issste y no tienen estos servicios de que les regalen la medicina. Verdaderamente este sector de las farmacias está muy presionado. Ya tenemos en la línea a Juvenal Becerra Orozco, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Juvenal, muy buenas tardes. ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Siempre buscándote para que nos ilustres y nos des una idea de qué está sucediendo. ¿Qué tan presionado se está viendo el sector de las medicinas en México y las farmacias sobre todo ante el aumento del precio del dólar frente al peso? Pues mira, la verdad es que ha sido inevitable que se impacte el alza de precios en los medicamentos. Sin embargo, también se han dado algunos fenómenos interesantes. Platicarte que efectivamente tenemos este alza tomando en cuenta en 2015, en 2016, más o menos un alza de un 20 por ciento en los productos de laboratorios nacionales genéricos y un alza de un 30 a 35 por ciento en los laboratorios de patente o transnacionales. Obviamente esto pues impacta el bolsillo de la población. Sin embargo, hay un tema muy importante que es la cofetriz y esto es a raíz de que pide la renovación de los registros a todos los laboratorios. Esto permite que los medicamentos genéricos que hoy en día se venden en México son de mucha calidad, de mucha eficacia y además con este fenómeno donde las medicinas de patente innovadoras cada día son más inalcanzables al bolsillo del paciente, la verdad es que ahí el tema, el genérico ha tomado mucha fuerza, está creciendo el medicamento genérico en un 15 por ciento y esto por la sencilla razón que una vez que COFEPRIS, cuando se vencen las patentes de los medicamentos, libera registros para que los hagan laboratorios nacionales como genéricos, pues bueno, hay una disminución de costo de entre un 60 y un 80 por ciento y eso pues beneficia mucho a la población. Un dato donde al final impacta porque hay esta parte de de alza de precio, pero solamente para darte un dato que es muy importante puntualizarlo, es que en promedio los medicamentos genéricos que se ven en México traen un tema a un costo de 40, 50 pesos. Entonces, por ejemplo, en este año que han subido un 10 por ciento, impactan en pesos alrededor de cuatro o cinco pesos. Realmente no es un tema menor, al final es una alza en el precio, sin embargo tampoco, ya hablando en pesos, no es tan grande, digo, quisiéramos que no hubiera esa alza, pero sigue estando muy al alcance del bolsillo de muchas de las poblaciones. Y el tema, pues, cada día más complicado en el tema de los innovadores y de patentes que traen un costo de ochocientos o mil pesos y al subir un veinte por ciento, estamos hablando de cien, cien, cincuenta pesos más el valor del medicamento. Y bueno, estamos dependiendo de un tercer factor que es el dólar. Desafortunadamente toda la materia prima con la que se producen los medicamentos importa, por tanto se pagan dólares. Y pues estaremos muy pendientes a la expectativa que sucede con el dólar ojalá se estabilice para que tengamos pues ya un precio que no haya más alza en los medicamentos y pueda ser más accesible a la población. De entrada, Juvenal Becerra, nos estás adelantando que es inminente, no hay vuelta atrás, el incremento a los medicamentos, a las medicinas, se va a ver reflejado ya en este mes de septiembre, octubre, noviembre, ¿para cuándo? Mira, yo creo que con esta nueva alza del dólar estaríamos viendo un incremento para diciembre. Realmente un tema tal vez de entre un tres y un cinco por ciento según ahora la nueva alza del dólar que prácticamente queda en veinte, quince, veinte, sobre los veinte pesos. Y bueno, pues estaremos nosotros muy al pendiente de lo que suceda. Estamos haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, con la industria que nos estamos poniendo de acuerdo, la farmacia independiente para hacer estas compras tipo licitación, donde estamos pidiendo que nos respete durante seis meses, un año, el costo, únicamente, y podamos lo menos impactar al bolsillo de la población. Y bueno, pues decirte que hay cosas muy interesantes. El año pasado que hubo por ahí una contingencia con el Tamiflu, que es un medicamento exclusivamente para la influenza. Bueno, pues ya Laboratorios Leomos, que es un laboratorio mexicano, ya hace el genérico, la Salet o el Tamivir. Y bueno, estamos hablando de un costo de entre sesenta y ochenta por ciento menos, y esto, pues bueno, nos da primero que hay un abasto en todo el país, y lo segundo, pues que tiene la discusión del medicamento con un sesenta y ochenta por ciento menos de precio. Y creo que esto dentro de lo malo es lo que he estado balanceando, el tema de que la gente pueda seguir adquiriendo medicamento, buscando esta opción genérica de los productos que están, pues, a más bajo precio. Desafortunadamente, los medicamentos no se pueden almacenar para utilizarlos posteriormente, así que las compras de pánico no servirán de nada. Los precios, ya nos anuncias, entonces van a tener un alza mínimo, va a ser un veinte por ciento, podría llegar a un treinta y cinco por ciento. ¿Cuáles harían las recomendaciones a quienes tienen necesidad de comprar medicamentos? Yo recomiendo, Eduardo, el tema de que si los pacientes que están con enfermedades crónicas generativas, que son tratamientos prolongados en caso de por vida, y si están con un medicamento patente por cuestiones económicas, digo, quien pueda seguirlo comprando, pues, está muy bien, pero que no busque la opción genérica, creo que es la parte en la que la población está yéndose desde allá, solamente como dato, el medicamento genérico en el país cada año está creciendo el quince por ciento, y tiene que ver justamente con este tema de economía, le recomendaría que buscara una opción genérica, la verdad es que todos los productos que tienen el registro de COFEPRIS, que una vez pasaron estos lineamientos, tienen calidad probada y tienen eficacia probada, y yo creo que de momento sería la parte más importante que la gente pudiera buscar esta opción genérica. Juvenal Becerra Orozco, agradezco muchísimo tu información, sobre todo tus comentarios, y tú eres presidente de la UNEFARM. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, un abrazo. Ha sido Juvenal Becerra Orozco, ya les decía, presidente de la UNEFARM, pues ahí está, ¿no?, el dato. Hay que buscar opciones más cómodas, que estén al alcance del bolsillo, de quienes tienen la necesidad de comprar medicamentos, hay enfermedades que son para toda la vida, donde hay que comprar medicamentos, dígase temas de Alzheimer, de corazón, enfermedades cardíacas, diabetes, que es necesario comprar el medicamento, no queda de otra, hay que buscar mejores opciones, pero el anuncio real es que los incrementos ya están, que el tipo de cambio pesa dólar no nos afecta, es mentira, nos pega y nos pega en serio, inclusive en el consumo de las tortillas, esas que son de la canasta básica que todos los mexicanos consumimos, bueno, el maíz tiene que ser importado porque no tenemos abasto suficiente en nuestro país, nuestra independencia alimentaria ya se perdió hace mucho y hay que comprarle maíz a los Estados Unidos de Norteamérica para hacer las tortillas y si ha notado usted, ya en las tortillerías ha estado subiendo el precio de la masa y de las tortillas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en...